El cepillo del hombre comodió por un disparo a la cabeza en la colonia 18 de agosto se salió de control, pues al parecer los asistentes al cortejo fúnebre lesionaron a un transeúnte, grafitearon cortinas de los negocios en el Boulevard San Roque, ocasionando que más de 80 de estos cerraran por temor a ser saqueados. Los locatarios aseguraron que la inseguridad está peor que nunca y cuestionan al director general de Seguridad Pública, Salvador Terán de Santiago, ante sus constantes declaraciones de que ir a Pato es un lugar seguro. Esto será después de que falleció Jesús Roberto Morales Gallardo, de 25 años, de un disparo en la cabeza luego de una rilla en la colonia 18 de agosto el pasado viernes por viejas rencillas con otro vecino. Este día, alrededor de 200 amigos, vecinos y familiares que acompañaban a Jesús a su última morada salieron de la colonia para tomar el Boulevard San Roque mediante una bocina en una camioneta editada en consignas contra la autoridad. Al llegar al Boulevard Enrique Conunga, a la altura de la colonia Las Carmelitas, entre los asistentes algunos portaban armas de fuego, palos y machetes y comenzaron a disparar al aire, lo que ocasionó que algunos locatarios cerraron sus negocios de alrededor de 100 locales y solo los dos quedaron abiertos. Sin embargo, a unos metros antes de llegar al puente de Floresta, Sergio de 20 años, quien labora en uno de los locales sobre el boulevard, caminaba por la calle y fue sorprendido por varios integrantes del cortejo, aventándolo al interior de una ferretería. Ahí lo golpearon y lesionaron, al parecer con un picayelo. Esto, según los locatarios, quienes auxiliaron al lesionado y reportaron el hecho a la policía, quienes tardaron más de 30 minutos al llegar al lugar. La ambulancia trasladó al lesionado al hospital para recibir atención médica. Después del hecho, los alrededor de 800 locatarios de ambos lados del boulevard cerraron sus locales, pues aseguraron que tenían temor a ser saqueados o robados tras el regreso de los integrantes del cortejo. En el lugar hubo dos robos a motocicletas. Después, con una sola patrulla con dos policías, dio varios recorridos por el lugar. Más tarde llegaron más elementos para cuidar el lugar, en tanto los locatarios aseguraron que preferirían perder la venta del día a exponerse. Los vendedores consideraron que la inseguridad ha llegado a un punto muy denso, pues los robos en la zona están a la orden del día y la policía de barrio no es suficiente. Los elementos de seguridad pública llegan más tarde solo a decir que impongan una denuncia. Pero ¿en contra de quién? Dicen, si no hay detenidos. Edith Domínguez, Zona Plana.